Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre backing tracks. Porque uno de los principales problemas que tiene un guitarrista a lo largo de su vida es no saber cómo aplicar lo que está aprendiendo. Porque ya, todos sabemos que tenemos que practicar nuestros ejercicios de técnica, nuestras escalas, arpegios y acordes de arriba a abajo. Y toda esa parte con el manual de supervivencia para guitarristas ya deberían tenerla cubierta. Pero la otra parte de la práctica y el verdadero problema es cuando tenemos que poner todos estos elementos en práctica. Lo que necesitamos urgentemente es una forma de poner en práctica nuestras escalas, acordes y arpegios ya mismo. Y para eso necesitamos backing tracks. Backing tracks con progresiones clásicas. El problema es que encontrar buenos backing tracks no es tarea fácil. Bueno, hasta hoy. Porque hoy les traigo la solución. Y se llama Band in a Box y se ve así. Y de eso vamos a hablar en el video de hoy. Band in a Box Este programa que ven acá es un programa que sirve para crear backing tracks. Hagamos un blues en Do. Vamos a ponerle acá de título Blues en Do. Y vamos a escribir el cifrado del blues. Do dominante Fa dominante Volvemos a Do Vamos a 4 Dos compases Do Cinco Cuatro Un blues super simple Uno Cinco Ok Acá arriba vamos a indicarle cuántos compases queremos que tenga nuestro backing track Como es un blues va a tener obviamente 12 compases Y acá arriba donde dice choruses vamos a poner cuántas veces queremos que se repita esta progresión Vamos a ponerle 10 veces Y justo aquí al costado donde dice BPM podemos cambiarle la velocidad al tema Podemos cambiarle el tempo Vamos a ponerlo en 110 Digamos que de repente no quiero que mi blues sea en Do Si no quiero practicarlo en la bemol Miren Plin Todos los acordes se movieron solitos a nuestra nueva tonalidad Pero eso no es todo Yo puedo ir acá arriba donde dice Style Y puedo asignarle diferentes estilos Acá ya había puesto Blues Pero pueden ver que tengo un montón de posibilidades de blues Vamos a poner algún blues que sea medio Stevie Este Texas Blues Rock Shuffle se ve prometedor Le pongo OK Y lo chévere es que puedes hacer eso con los acordes que quieras Y con el estilo que quieras Porque no solo hay blues, hay todo tipo de estilos R&B, Jazz, Funk, Metal, Pop, Rock, todo Para hacer estos backing tracks, Bandina Box trabaja con dos tipos de tracks Los tracks MIDI, por ejemplo los pianos y los órganos En su mayoría son tracks MIDI Pero lo interesante es que no todo es MIDI Bandina Box combina estos tracks MIDI con algo que llaman Real Tracks Que son tracks reales grabados por músicos de sesión de carne y hueso Y con estos Real Tracks pueden tener por ejemplo la batería grabada por un baterista de sesión de Nashville No sé, por ejemplo los tracks de guitarra los han grabado, miren aquí tengo la lista Por ejemplo está Brent Mason que es considerado uno de los mejores guitarristas sesionistas de todos los tiempos Está John Harrington de Stilly Dan Está Mark Lettieri de Snarky Puppy Han grabado también Michael Thompson, Mike Stern, Pat Martino Imagínense que los tracks de jazz los ha grabado Pat Martino pues Nuestro héroe nacional de guitarra, Ramón Stañaro Ha grabado tracks de guitarra de cuerdas de nylon Y así muchos guitarristas más y en los otros instrumentos también Todos son de level mundial Que se deben haber pasado horas de horas de horas en el estudio grabando estos tracks Para que nosotros podamos tener los backing tracks que siempre habíamos querido y necesitado Para que podamos decir quiero esta progresión de acordes en este estilo, en esta tonalidad, a esta velocidad Y plim, ahí está tu backing track Por si acaso esto no es una publicidad para Band in the Box Esta gracia me ha costado 129 dólares Y hay versiones aún más completas, más profesionales Hasta de cuánto hay por acá, 669 dólares Pero bueno, la idea es que yo he comprado este programa para que ustedes no tengan que hacerlo Obviamente no les puedo compartir el programa porque eso sería piratería Pero lo que sí les puedo compartir son los backing tracks que estoy haciendo con este programa Porque regresando al tema del video de cómo practicar y cómo poner en práctica lo que estamos estudiando Hay algunas progresiones muy clásicas sobre las que siempre tenemos que practicar Y tenemos que tenerlas a la mano Para empezar, algo tan simple como un 2-5-1 mayor Ya preparé para ustedes backing tracks de 2-5-1 mayor en todas las tonalidades Y en diferentes estilos y a diferentes tempos Por ejemplo, 2-5-1 en do mayor medio smooth jazz También he hecho backing tracks de 2-5-1 menor en tonalidad menor en todas las tonalidades También en diferentes estilos y a diferentes tempos Y también he hecho para ustedes backing tracks de blues en todas las tonalidades Y en diferentes estilos de blues, desde shuffles más o menos rápidos Hasta slow blues También he hecho backing tracks de blues menor en todas las tonalidades En las 12 tonalidades, cada una con una onda un poco diferente y también a diferentes velocidades Porque una vez que empiezan a poner en práctica lo que están aprendiendo Se dan cuenta de que no se trata de tocar más rápido y más rápido y más rápido Es en 120, 80, 100 Entonces necesitamos practicar también a esos tempos Por ejemplo, si están en el taller de arpegios en la clase número 6 Vimos enlaces de arpegios sobre la progresión del jazz blues Y ahora ya no tienen que estar buscando backing tracks en YouTube ni nada Yo ya hice para ustedes el backing track de jazz blues en todas las tonalidades Probemos jazz blues en do Eso es un aviso también para todos los que están en el taller de arpegios de los sábados Ya subí al drive todos estos backing tracks Ya los pueden encontrar y están listos para que los puedan descargar o usar desde ahí como quieran Ya están ahí esperándolos todos los backing tracks de 2.5.1 mayor, 2.5.1 menor Blues, slow blues, blues menor, jazz blues Y no solo eso, van a encontrar también PDFs complementarios donde sale escrita la progresión exacta Por ejemplo, si tienen que practicar un jazz blues en mi bemol Mejor tener la progresión a la mano en el PDF que les estoy dejando en ese drive Así practicar va a ser mucho más divertido que solo con el metrónomo Ah, y me olvidaba, también estoy haciendo backing tracks de standards Hasta ahora he hecho todos estos También están en el drive La idea de todo esto es que puedan practicar lo que quiera que estén estudiando Ya sea escalas, arpegios, acordes, lo que sea En contextos más cercanos a la vida real Porque acuérdense, tocar solamente de arriba a abajo la escala, el arpegio y los acordes Es solamente la mitad de la práctica La otra mitad se hace con backing tracks Así que si quieren acceder a todos estos backing tracks que he subido al drive Solamente tienen que suscribirse a mi página de Patreon Al volverse miembros de mi Patreon También van a tener acceso a las clases del taller de arpegios Que estamos haciendo todos los sábados en las mañanas Obviamente todo queda grabado y van a tener acceso a todas las clases pasadas De este taller de arpegio que ya hemos empezado No se atrasen mucho, todavía están a tiempo de entrar Y bueno, también acceso a todo el contenido que he subido a Patreon durante todos estos últimos años Y también a nuestro grupo de Whatsapp de guitarristas que es una comunidad muy chévere Y ahí hablamos un poquito de todo Bueno, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado conocer esta herramienta, este Band in a Box para crear backing tracks No olviden darle like a este video para que YouTube lo muestre a más personas No olviden suscribirse a este canal si aún no están suscritos Y lo más importante, pasen, no se olviden de pasar este video a todos sus amigos guitarristas Gracias especiales a todos los miembros de la comunidad de Patreon Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.